Buenos días, mi nombre es Jennifer Muñoz y pues nada, quería recomendarle por completo la empresa Megazone para tus eventos que es una muy buena empresa y gestiona muy bien los eventos, están muy atentos y me gustan las películas. La verdad es un servicio 24-7, cualquier duda, inquietud a cualquier hora lo resuelve, te ayudan con todo lo que tú quieres, te preparan lo que tú te imaginas, colaboran con el buque, la torta, el diseño, todo. Es un excelente servicio, muy agradecido, la fiesta estuvo muy rica, la atención demasiado bien y pues nada, ahí está Megazone, cualquier cosita que necesite. ¡Gracias! 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 Si era Dios, hoy sabrán cuánto te amo, cuando por fin seamos dos. Y nunca estuve tan seguro de amar así sin condición, mirándote, mi amor, te juro, que dar por siempre nuestra unión. Hoy te prometo, amor eterno, ser para siempre, tuyo en el bien y en el mal. Hoy te demuestro, cuánto te quiero, amándote hasta mi final. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!